Y además os voy a decir una cosa, pero qué bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones. Y además es que el socialismo es optimismo, porque no puede haber nada que se logre, que se cambie, que se reforme, que se conquiste, si no hay la fuerza que te da el convencimiento de poder hacerlo, de tener que hacerlo. Y eso es optimismo, optimismo en la ciudadanía, optimismo en tu país. Sí, oiga, el pesimismo ya hay bastantes, ¿eh? Pesimismo dejémoslo a la derecha, la ausencia de memoria a la derecha o la imposibilidad de entender la memoria. Y nosotros siempre con el futuro, con las reformas y con el cambio.